Y si hablamos de la vacuna, la vacuna es viva y sumamos más voces y protagonistas a esta campaña. En este caso, Ramoncito, que es coordinador de la Copa de Leche de los Ramoncitos, Natalia Zambroni, Pami de Maquena y Pablo Gigena, captador de jugadores de River en zona Córdoba. Bueno, un apartado. Ramoncito está superando una instancia de COVID, así que abrazo gigante para él. Hola, soy Ramón Pantrea, de Copa de Leche de los Ramoncitos. Bueno, el tema es que te puedas cuidar, cuidarte, usaba el hijo, lo importante es que te puedas vacunar. Vacunate, que se puede. Entre todo este virus, lo ganamos. Así que, saludo, Copa de Leche, los Ramoncitos. Vamos, que se puede. Fuerza. Estamos batallando contra un enemigo invisible llamado COVID-19. Es dura la lucha, pero estamos a punto de vencerlo. Falta poco. Sumate. Invita a quienes no se han vacunado a que lo hagan. Seamos conscientes. La vacuna es vida. Hola, gente de Río Cuarto. Mi nombre es Pablo Higiena. Hay alrededor de 40.000 riocuartenses que todavía no han recibido su primer dosis de vacuna contra el COVID-19. Por eso estamos invitándolos a que se acerquen y reciban esa primer dosis. Para juntos poder pronto volver a nuestra vida normal. Juntarnos con nuestros familiares, nuestros amigos. Y practicar cada uno de los deportes que a nosotros más nos gustan. No se olviden. Vacunarse es vida.